Solo tú sabes que hacer De la cerradura de tu alma Tú escondes la llave Y tú te sientes que nadie Va a poder valorarte Ya no confías en nadie Aprendiste a cuidarte Mariposa, abuela, si te escapas Sé que no regresas Tú te sientes libre cuando sabes Que nadie te espera No va a dolerte si no dejas Que nadie te quiera Aunque tú sabes que nada Por siempre vuela Y ve A tu manera, mami Déjate llevar por tus instintos ¡Qué rico! Y algunas veces ¡Qué crazy! Vuela, mariposa, vuela Que nadie te detenga Que hablen conmigo Ay, si tienen algún problema Vuela, vuela, y vuela Ay, de tu vida Tú eres la dueña No dejes que la gente te olvide de hacer Vive tu vida, mujer Mariposa, vuela Mariposa, vuela Andover y North Andover Se levanta con Vacilando la mañana ¡Levántense! Empower 1029 FM ¡Ay, Dios mío! Esos somos nosotros Trilogía Perfecta Lunes Último día de Oye, ¿de qué agosto? De octubre Te estoy dando verano Para atrás, Emma Último día de octubre Señores Se acabó lo que se daba Ya lo que hay De aquí para adelante De Navidad Para el pueblo Pa' Telengoa Molo de guandú Le pernil Ensalada de papas De todo eso Lo que se habla De aquí para adelante Ahora sí que prepárese Que eso es lo que viene Las temperaturas máximas Para hoy 67 grados Las mínimas 52 grados Cielos parcialmente nublados Vientos que vienen Desde el suroeste Alcanzarán de 5 A 10 millas Por hora La humedad Se encuentra relativamente En un 91% Y nuestro aeropuerto Municipal Indica que la temperatura Actual está Oscurito Señor en 38 Frito 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 Fritos Grados Así que Vistas Para las temperaturas Que tendremos En el día de hoy Que llegó El que no se quede Ningún invierno Así que papá Dios Sin ti nada Contigo todo Vámonos a arrancar Nuestra columna Mañanera La base de su día De foundation Como le dicen Que eso somos nosotros Doble día En el día de hoy Un día más Entre mujeres Mis amores Así que prepárense Para chulerías Esa cosura Ricura Negrura Que chulo Esos somos nosotros Papá Dios Sin ti nada Contigo Hasta el final Vámonos con la frase Del día de hoy Viene frase Judas Demostró Que no todo Lo que se besa Se ama Repítela otra vez Judas Demostró Que no todo Lo que se besa Se ama Y para muestra Señores No hay mejor Ejemplo Que ese Fue quien le dio Un beso A nuestro Señor Jesucristo Y fue el que Lo traicionó Y tantos seres humanos Que hay así Caminando Por nuestras vidas Y cerca de nosotros Y un día Es bueno Sentarse uno A analizar Quien está cerca ¿Quién es tu Judas? Porque todos Tenemos un Judas Aunque usted No lo quiera creer Cada que usted Abra los ojos A tiempo Y se dé cuenta Antes de que Lo venda Así que Judas Demostró Que no todo Lo que se besa Se ama Buenos días Nena Como te fue De fin de semana Muy buen día Y buen día A todos los que Nos sintonizan Pues mira súper bien Yo no tengo quejas ¿Dormiste? No tanto No tanto Como hubiese querido Pero bueno Por lo menos Estuve ahí Compartiendo Descansó Sí, sí Y tú ¿Qué tal el fin de semana? Qué rico Yo trabajé Pero también descansé Tú sabes cómo es Un par de horas Allí para la casa Tranquilita Chilax Sin mucha meneadera Pues yo los fines de semana No me muevo mucho Yo me muevo lo necesario Los fines de semana Después de trabajito Vine a casa Un traguito Una película Aquí estuvo Fresquecito Y nublado Durante todo el fin de semana Y a días así Que me encantan Yo le digo Pijama days Ah, claro Y vengo huyendo Para la casa Huyendo Póndeme mi pijama Mi amor Porque mi pijama Tiene que combinar Linda Una cosa lo loco No, 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 no Para yo sentirme linda En mi pijama Mi pijama Tiene que combinar Entonces Vine para la casa Una pijamita Un traguito El recliner La televisión El control Hasta que me dormí Y la televisión Me dio a mí No, pero chulísimo Y además de que Ya yo estoy viendo La navidad Ahí atrás de ti O sea, que te pusiste en eso Estamos, sí, estamos en eso Ya Muy chulo Me falta poquito, poquito Ya por terminar la casa Por esta parte aquí Le falta más Ay, nada Estoy pensando Porque me ven un arbolito Chiquitico Como de escritorio Ah, sí, como pinito Estoy pensando En vez de poner esto aquí Un arbolito De esos chiquiticos Ahí con mucha luz Y muchos colores Y bolitas Que digan Powell Diabes Sonana Ya tú sabes Porque esa va a ser Mi navidad Para todo el público De nosotros Ahí atrás Claro Para darle la bienvenida Desde ya a la navidad Pero mira, Vila Yo le voy a poner para eso El fin de semana que viene Tú verás que sí Tú verás que sí Oye, yo soy de la que digo Y toda la vida lo he dicho Yo no cojo lucha De que decorando afuera Y adentro De que para 30 días Mi amor Exactamente La decoración es mía Mínimo tres meses Tienen que durar 90 días Mínimo Porque es una pena sabrosa Sacar, poner, decorar No, que esto sí, que esto no Eso es una pena Así que mi amor Ya yo saqué el libro Entonces mi amor La lucha que yo soy Yo te enseño la mesa Que tengo en el frente Te vas a enamorar Te voy a mandar una foto Entonces yo cojo mi luchita Pero yo me la gozo Se la disfruta Porque yo me apago la luz Aunque me vaya a cortar ni nada Mi luz se mantiene prendida Las 90 días Que yo la dejo puesta Buenísimo está eso Déjame decirte que yo Ya saqué mi asunto Y el fin de semana que viene Comienzo ahí con mi bombillito Y a decorar Al pasito Con tu traguito Una musiquita Una película Y decoraciones Van y decoraciones Bien Te voy a mandar la foto De mi mesa Que tengo al frente Ay pues mándala Mándala En lo que nosotros Nos ponemos en tono Ya verdad Para irnos preparando Y llevarles a ustedes Buena música Para que se vayan entonando En este lunes Verdad Calentando la cafeína De un lunes Señores Para que arranque Exactamente Estoy intentando Construir mi nueva vida Sin tu amor Y he avanzado tanto Que casi te olvido Pero al recordarte Quiero estar contigo Aún estoy seguro Que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Cuanto yo te quiero Porque mi historia Está ligada Con tu historia Porque mi herida Está ligada Con tu vida Y aunque en momentos Te saco de mi memoria Yo no he podido Sacarte todavía Es tan difícil Acostumbrarme Otro cuerpo Otra chica Que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme Otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Acostumbrarme Otro cuerpo Otra chica Que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme Otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives Pero lejos de mis manos Y no me emocioné Otra chica Pero lejos de mi marca Pero lejos de mí Te잖아 Que no me casas igual Que en vez Se acabara Ja, 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 ja Fuiste quien destruyó Toda mi vida ¿Viste quien no simpó Mi corazón, tú fuiste mala Y me he dado un tesoro y sin solidad Te dejo ahora, por favor no me implores Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejarte, te dejaré Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Me hizo llorar Y me dejaste solo y sin solidad Te dejo ahora, por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, la maleta ya está afuera Porque un hombre no llora Será la última vez que me cobras un te quiero Mi dinero malgasté y también el tiempo Lo tuyo es material, ropa fina, los diamantes y carteras A mi amor no se le puede poner precio Y tratarme como quieras Ya te liquidé, no compartiré Ni siquiera el mismo aire Mujer ingrata, tan interesada Por poco me dejas en quiebra Otro idiota pagará tu deuda A mi no vales la pena Tus besos son caros y me has maltratado Chapear me hacieste sin vergüenza Mi amor no fue mudo y lo bonito se acabó Me dejaste a medias de la cuenta Tú te ves sin cara por el exterior Pero que barato es tu corazón Esto da rombo y sentimiento Conocido mundialmente Como la ley de esta vaina En vacío de la mañana Te hacemos tu Power Mix 102.9 FM y 800 AM Eso somos nosotros No, sí, nosotros Doblegía perfecta señores Es un día más entre mujeres arrancando la semana Último día del mes de octubre señores Trilogía, doblegía perfecta Como te gusta Así mismo Mira, qué te parece si comenzamos con las informaciones Las principales informaciones Mientras usted dormía Nosotros buscamos para que usted se mantenga ahí actualizado Pues me encanta esta noticia, Emma Porque no quisiera ponerme nunca en los zapatos De una madre que pase por el secuestro de su hijo Y dice la noticia que rescatan al niño con autismo Que fue secuestrado por su padre y su abuela Que sin vergüenza Afirma la policía Dice la noticia en Miami, Florida El niño desaparecido Jorge Morales De seis años Ha sido recuperado en Canadá Tras haber sido secuestrado por su padre Según un comunicado de prensa de la policía de Miami-Dade Su padre, Jorge Gabriel Morales Y su abuela, buena para una pela sin ropa Lilian Morales Han sido puestos bajo custodia por las autoridades canadienses El niño fue encontrado en un buen estado de salud e ileso Según el comunicado El director del departamento de policía de Miami-Dade Freddy Ramírez Dijo que este es otro ejemplo De como las fuerzas del orden local Estatales, federales e internacionales Junto con la fiscalía de Estados Unidos Y la fiscalía del estado Se unen para la seguridad de un niño Y seguirán trabajando juntos Para luchar contra la delincuencia Según las autoridades Morales desapareció Tras haber sido recogido de la casa de su madre Por su padre y su abuela Yo digo cuando Cuando personas adultas Llegan a cometer cosas como estas Son gente que mentalmente No le hacen bien a la sociedad afuera Claro que no Y para una abuela La madre del padre Apoyar algo de esta magnitud Este Son de las madres Que los muchachitos robaban la bicicleta Y ellas se la escondían Para que no se la encontraran Lamentablemente Porque una madre Con cinco sentidos bien puestos Y el hijo le dice Mami mira Señora me viene donde mi Dios me lo libre Y me dice Mami Ay yo no Yo no sé Pero yo Yo me quiero robar a mi hijo Porque la mamá y yo No nos podemos hablar No nos entendemos Como que tú te crees Que esta que está aquí Se va a poner a esa altura No mi amor No Yo lo primero que le digo Mira si no lo está atendiendo bien Vámonos por las leyes Vamos a tratar de quitárselo Vamos a tratar de que tú ganes La custodia de tu muchacho Que el diablo y su hermano Porque que ellos pensaron Cuando iban a andar con ellos Yo no entiendo Sé que la gente de este tiempo Cree como que La justicia como que no existe Como que las cosas Se van a quedar así Por así Entonces un niño con autismo Un niño de una condición especial Un niño que la mamá Nunca lo descuidó Que no había un porqué Óyeme Que le den para abajo a los dos Y boten la llave Donde los muestran presos A los dos ¿Por qué? Porque es que no Hermano Yo me pongo en el zapato De la mamá Y todavía no puedo Asimilar Lo que hubiese sucedido Como yo tomaría Una situación como esa Pero es algo Que no se le desea a nadie Qué bueno que los encontraron En Canadá Qué bueno que el niño Está en perfecto estado De salud Y que a ellos Le den lo que se merecen Exactamente Justicia Claro que sí Qué bueno que lo pudieron encontrar Porque tal vez Ya pensaran Porque cruzaron la frontera De Miami Para Canadá Ni van a llegar Pero van a Santo Domingo Buscando delincuentes Exactamente A Santo Domingo Van a cualquier rincón del mundo Este país Tiene la potestad Para eso Que ellos pensaron Que a Canadá Que eso está allí Ni van a llegar Como que no Como que en otra parte Del mundo Que no existe Por Dios Otro Para que se fueron Exacto Estoy viendo la cara De la abuela Y Jesús Santísimo Líbrame Dios Padre de la vida Pero mira Pasando a otra nota Algo que a mí Me sorprendió Fue que bueno Lula da Silva Ganó nuevamente Como presidente En Brasil Y yo me pregunto ¿Será que esta era No tiene Pues nuevos Vamos a decir Que personas preparadas Para estar en la presidencia ¿Qué es lo que está pasando Con esta nueva generación? Porque yo recuerdo Que Lula da Silva Estaba cumpliendo Cumplió Casi tres años Precisamente Por lavado Y por corrupción Y entonces Que nuevamente El pueblo de Brasil Lo eligiera Uno dice Pero ven acá ¿Será que el pueblo olvida? ¿Será que no hay más candidatos? Sí, precisamente Yo estaba comentando Con mi hija Hace varios días Cerca de eso Que no hay nuevos líderes Que no hay esta juventud Esta generación De hoy en día No le interesa Desempeñarse En estas áreas Para tratar De hacer el cambio Necesario Se le hace más fácil Seguir en un En un En un mismo loop En una misma bola En un mismo globo Y seguir rodando Y ser repetitivo Y ser ¿Cómo te digo? Repetir todo lo mismo Que romper las cadenas Con nuevas personas Que quieran de verdad Trabajar Que le duele a este país Que quieran echar Para adelante Y tú dices No, pero espérate No ¿Qué? Y yo me dije lo mismo Cuando vi la noticia Dije que este hombre Llegó A ganar La presidencia En Brasil Con todo La cola Delictiva Y de fraude ¿Cómo yo puedo Poner una gente Que me represente A mí Como mi presidente Con esta trayectoria? ¿Cómo yo puedo Esperar Que si con menos Poder Que el de presidente Hizo todo lo que hizo ¿Qué no va a hacer ahora? ¿Qué puede quitar? Y no quitar Oye, me puede hacer Lo que le dé la gana Entonces Es la misma pregunta Que tú ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuál es el ejemplo A seguir? ¿Qué es lo que trae Esta nueva generación? Tú no Tú no ves Nuevos Nuevos Integrantes A la política Que estén estudiando La política Que estén Analizando Cómo traer el cambio Que hace falta En cualquier rincón del mundo Porque nada más no es aquí Tú te vas a cualquier otro país Y tú no ves gente joven Con ganas De hacer lo que hay que hacer Señores Y eso deja mucho que desear Hace mucho Yo estaba hablando Con la veterana No hace mucho Como dos semanas Estábamos conversando De un caso muy similar En Lawrence De una persona Óyeme Que tiene un historial Y una cola Que le pisen Y cárcel Y pruebas De todo el fraude De todas las cosas Y en Lawrence Ven esta persona Como que Dios Que está en la tierra Entonces Yo digo Mientras sigamos Apoyando Y haciéndole entender A las personas Que actúan De esta manera Que no ha pasado nada Que todo está bien Que el fraude Que tú hiciste Porque no fue Que aquí es inocente Hasta que te demuestran Lo contrario No Se demostró Hizo tiempo En la cárcel Y se dio cuenta Todo el mundo Para lo que da Y para lo que no da Y en Lawrence A esa persona Es como que Bajó del cielo Y yo ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cómo yo le puedo decir A la juventud Que por ahí Que hay que seguir? Que eso es lo que hay que hacer Para que después Que tú hagas cosas Como esas Te estén besando los pies Y ya tú sabes Que otra cosa más Por delinquir Por defraudar A este país Porque no fue nada chiquito No fue nada chiquito Entonces ¿Cómo yo le explico A Jeremy Que si tú haces algo así Como esa persona Tú vas a ser grande Te van a respetarse Te van a abrir Todas las puertas Y Dios va a bajar Del cielo A besarte los pies Porque tú Traicionaste Esta nación Dime ¿A dónde está el ejemplo? ¿Qué hacemos? ¿A dónde metemos Los hijos tuyos Deyma Que tal vez Quieren llegar a algo En un futuro El mío Que quiere llegar a algo En un futuro ¿Para qué planeta Lo mandamos? Para que no se le pegue Lo que se está viviendo Hoy en día Porque esta nueva generación No hay mucho que buscar Bueno Es un tema Es un tema Porque realmente Es preocupante Porque es muy preocupante Totalmente Estamos hablando Que un día Tú no vas a estar Y yo no voy a estar ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el patrón Que ellos van a seguir? ¿Qué le espera Brasil Con este hombre Como presidente ahora? Bueno, no hay que tú Sabes que cuando estuvo En su mandato Precisamente por esto Fue que fue acusado Aunque luego Fue absuelto ¿Verdad? Pero Brasil Ha vivido Muchísimos escándalos En cuanto a figuras Políticas se trata Claro Vamos a ver Va a enfrentarse Va a encontrar Con muchas cosas Ahora en esta nueva posición Claro Vamos a ver ¿Verdad? ¿Qué le depara a Brasil? Pero para él Nuevamente Haber sido elegido ¿Será que? Bueno Alguna promesa Habrá hecho Muy bien Yo no sé Mira Will Tenemos la primera Llamada de la mañana Muy buen día Buen día Sí, buen día Hola Buen día Para decirle Que mire En Estados Unidos No tenemos candidato En Colombia No había candidato Tampoco En Brasil No había candidato A la presidencia En Venezuela No hay candidato No hay candidato Casi en ningún país De América Y mira quiénes Son los que están ganando No hay oposición No hay nada No, no hay nada Pasen un buen día Igual Gracias corazón Gracias por la opinión Es lo que te decía Es lo que estamos diciendo ¿Qué le espera A la nueva generación? ¿Cuáles son los candidatos Que van a pelear Por sus derechos? Que le van a enseñar Como un Martin Luther King Jr Como estas figuras Que lucharon Por tu libertad Por tus derechos Por todo lo que hay que hacer Coño Y no ganándote El trono delinquendo Y mira Algo que dijo este señor Eso es muy cierto Casi en ningún país De América Latina Aquí en Estados Unidos Porque vamos a suponer Que Joe Biden Cumple su mandato En el día de mañana ¿Quién tú crees que vuelve? ¿Quién tú crees que vuelve? Ay, porque la hija mí Y yo nos sentamos Con una copa de vino Sí, la lenta Nos sentamos Con una copa de vino ¿Por qué? Porque dijimos Mami Atacan y atacan A Joe Biden Que por sus años Que su problema de salud Que esto y aquello Pero ¿Quién está detrás Preparándose Para poder tratar De sentarse Donde está Joe Biden? Que todo el mundo Lo vive criticando ¿Cuál es El nuevo opositor Que va a querer venir A pelear Por este país Y ayudar a los necesitados Y hacer las cosas Como hay que hacerlas? ¿Dónde está? ¿Cuál es la nueva generación Que viene? No la hay A menos que Y no creo Que Estados Unidos Esté preparado Para que una mujer Lo gobierne Como fue en el caso De Hillary Clinton Que se postuló No lo creo Que Kamala Tampoco Pues sea todavía Una candidata fuerte Para postularse Pero bueno ¿Qué decirte? Mira si no llegó Hillary Clinton La única honestamente Por la experiencia Por la preparación Por los años Por lo vivido Que puede decir Que se va a tirar Para eso Es la Es Michelle Obama Y simplemente Porque es morena Y porque este país Lamentablemente No está preparado Para que una mujer Sea quien tome ese mando El simple El simple hecho De que mentalmente Olvídate el color Y de quién es El simple hecho De que la mente Es tan pequeña Y tan cerrada Que no te permite Ver la preparación Que una mujer Tenga Para ejercer Este tipo de trabajo Óyeme Este país No está Este país Prefiere irse a guerra Y que nos vamos a morir Y nos toco Una bomba nuclear Y no es que una mujer Se siente Hay mucho menos La única Que puede pelear Para esa posición Michelle Obama Porque la preparación Y la experiencia La tiene Así es Y con esto Nos vamos A la primera pausa Pero al regreso Volvemos con muchísimas Informaciones Así que usted Quede ese pegadito A nosotros Estados mujeres ¿Verdad? Estados mujeres Dios los Óyeme Doblejía perfecta Como nosotras Mi amor Ningunas Así es Ya volvemos Estoy puesto Pa' coger Una nota Explotar la cuenta Y perrear Una Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa Mi ex Si es tremenda Pero Para que no le pases Teca Hoy yo quiero Comerlo malo cara Comerlo malo cara Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la disco Ay Estoy bien loca con la cinta Ay Hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chiqui Tú estás chiqui Cara linda A veces me digas Tu gato te dejó Solo en la disco Qué 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 rookie Paneala Paneala Se ve el En saco No se tarda Siempre dulce Nunca se ve amargar Voto al novio Prefiero estar soltera No se Nunca se queda afuera Siempre Con lo Cartera Ella Fue la primera Hoy yo me escapo Y me invento un plan Como el Chapo Ella quiere amarrarse A un caco De Carolina a un beito Yo que falle duroso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa Pero la esposa Me lo vio y dijo Ay que ven Hoy yo quiero Que la luna loquera Que la luna loquera Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la disco Ay Estoy bien loca Con la Pane Ay Hoy yo no llego A casa de mi May Amo el momento Buenana Ya, ya No me responsabilizo Cuando me explota Voy pésimo Tachón Llego una gota Y si esto fuera Viña del mar Ya tengo pa' la gaviotas Una que se va Y otras bendiciones Que llegan Hoy quiero una Aquí misionamo Y la gata No se riega Cambonean Pero no me matan Como me ya necesito Más tiempo del que tengo Ya todo me aburre Y que nada me entretengo Bajando la net Infori Tú sin dividendos No viven su vida Y yo los entiendo Miren de los bleachers Mi es de metiche Quiere que me capriche Pa' que me laste Hace tiempo Hace tiempo le pagué el switcher Lo que sea biche Le te prefiero a bro Che Estoy puesto pa' coger Una nota Explotar la cuenta Y perrear monaco Despertarle en otra cama Que no sea la mía Y mande al De ese tremendo Fría Ay, un perreo con Leano Rau y Bright Ay, vamos pa' la cama Dime que hay No te quites No te quites No te quites No te quites Somos los metáricos Tú pones el rando Power Pone la frecuencia We offer you a wide range Of design elements Y nosotros Ponemos la alegría Do it Vacilando la mañana Con tu trilogía perfecta En la que está de moda Ciento dos nueve F Power Cash for gold Cash for gold It's cash for gold Always giving you a helping hand It's cash for gold Cash for gold El precio del oro Ha alcanzado un máximo histórico Y cash for gold Siempre ha estado ahí Echándole una mano Cuando más lo necesite Ha estado pagando El precio más alto Por el oro Diamantes y monedas Durante más de 40 años Cash for gold Localizado en el 527 De la South Broadway Ruta 28 En Salem, New Hampshire Enfrente de IHOP Llámenlos al 603-898-2580 Cash for gold Cash for gold Cash for gold Cash for gold Best deals around It's cash for gold Presentamos la nueva camioneta Ford Maverick 2022 Sean cinco o dos, caben todos Tiene una flex bed para llevar lo que haces Así se hace Haces macetas, montas bicicleta o pintas banquetas Hazlo con Maverick Haces sillas, mantillas o parrillas Hazlo con Maverick No tienes que rimar para moverte fácilmente por la ciudad Pero sí tienes que ser de los que hacen lo que quieren Cuando quieren Si ese eres tú Hazlo con Maverick ¿Deseas un seguro de auto más barato? ¿Buscas un seguro para inquilinos para proteger tus pertenencias? Con Bipper Insurance ahorrarás mucho dinero Te brindan alguna de las tarifas más bajas de seguro de auto e inquilinos del país Aunque poseas un récord de manejo imperfecto Llama ya para una cotización gratis Al 800-653-7075 800-653-7075 800-653-7075 El compromiso y la unidad ayudan a construir una comunidad Cuando estamos unidos y nuestro compromiso de comprar primero en tiendas locales y proveedores de servicios Todos se benefician No solo a través de una mayor vitalidad económica Sino también forzando relaciones valuables Los comerciantes locales te conocen Y saben que ayudándote a ti se ayudan ellos mismos Para ellos eres mucho más que un nombre de usuario y contraseña Estamos todos juntos en esto Así que hagamos un compromiso de comprar local primero Siempre que sea posible Compra local es orgullosamente patrocinado por Lazy River Products El dispensario número uno de cannabis del Valle de Merrimack Visítalos en LazyRiverProducts.com Families Rental Furniture en Methuen En el Village Mall Llámalos ahora al 978-655-6788 Y nos vamos al primer reporte de esta hora En el ambiente del tránsito Y vamos a ver cómo circulan las principales carreteras camino hacia Boston Y si usted viene bajando desde Geibro Para conectar con la ruta 93 Le comento que está fluyendo bastante bien Para una velocidad de 65 millas por hora Hay muchísimo flujo vehicular Pero tranquilo porque no hay demoras hacia la 93 Mientras la ruta 93 Desde la salida 43-60 millas por hora Hasta el conector con la salida 28 Donde reducirás un poquitito la velocidad A 55 millas por hora Y nos vamos a la temperatura Y déjeme comentarle que está bien fresquito Usted que se encuentra por los lados del lobo 36 grados con una máxima hoy de 66 Y Panamatu en 37 grados saliendo el sol A partir de las 8 de la mañana Lawrence se levanta con Vacilando la mañana ¡Levántense! Empower 1029 FM 1029 FM Bebí y fumé 1029 FM 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 1130 FM 1130 FM 1130 FM Así reposan los ojos y el alma despierta, cuando me vaya que no me llore, compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado, me merezco la siesta y a mis amigos que no me llore, compren vino, no quiero flores. Y me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta, oye, yo me merezco la fiesta, puerta está abierta, entra, entra, pásela bien. Salem, New Hampshire, se levanta con Vacilando la Mañana. ¡Levántense! Empower, 129 FM. Somos nosotros, doble día perfecta, 6.43 minutos y escuchen esta, mis amores, muy preocupante. Yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que la gente tiene en la cabeza en estos días. Escucha, Emma, lo que sabemos sobre el desastre mortal de Halloween en Seúl, que quitó la vida a más de 150 personas en una celebración de Halloween este pasado sábado. Casi todos los fines de semana, los callejones estrechos de Itaewon, el distrito de vida nocturna iluminado con luces de neón en la capital de Corea del Sur, Seúl, están llenos de personas que salen de fiestas y turistas. Ahora es el sitio de uno de los peores desastres del país. El sábado por la noche, decenas de miles de personas acudieron al área en el centro de Seúl para celebrar Halloween. Pero el pánico estalló cuando la multitud se abultó y algunos testigos dijeron que se volvió difícil respirar e imposible de moverse. Al menos 153 personas murieron en el aplazamiento con decenas más heridos, según el ministro del Interior de Seguridad del país. Entre los 153 muertos, habían 20 ciudadanos extranjeros, según las autoridades. El ministro dijo que no pudo verificar las nacionalidades. Las autoridades iniciaron una investigación urgente para averiguar cómo salió tan terriblemente mal lo que se suponía que sería una noche de celebración. Mientras, familias de todo el país lloran y buscan a sus seres queridos. Vale la pena destacar que este sitio, Emma, es uno de los sitios más populares por el tipo de celebración de Halloween que se hace cada año. Y al verse restringido por dos años cuando la pandemia estaba en su apogeo, pues muchísima gente, ahora que la puerta estaba abierta 100% para volver a la festividad como lo hacían anteriormente. Pues entonces, muchísimos turistas de muchísimos otros lugares estaban aquí para celebrar por, como te digo, el atractivo de las luces de neón y todo lo que se vive en esta vida nocturna, en esta capital. Qué triste que se terminó de esta forma. Cuando dicen al menos 150 personas muertas, quiere decir que el conteo no ha terminado. Ese número va a cambiar hoy o mañana, si eso ocurrió el sábado o en la madrugada, eso va a cambiar. Y es triste porque que, señores, hay tú, ¿cuándo es que vamos a entender que hay que moverse menos? Y no porque uno no se sienta vivo y no porque uno no tenga ganas de salir, pero, señores, esta vida está, que mientras menos usted se mueva, más seguro usted se encuentra. No, y como estaba la gente ahí, que eso era, mira, hombros con hombros, espalda con espalda. No se podía mover, ese, óyeme, el sobrelimitado, el cupo, por eso era que el oxígeno se puso tan escaso, por eso era, no sé, como las autoridades no llegaron a tiempo y dijeron, esto hay que terminarlo por el riesgo que se estaba corriendo y una vez más se demostró que cada capacidad de un centro, cada vez que usted sobrepasa esa capacidad, cosas como esta van a pasar. Totalmente, vamos a ver la gente. Lamentablemente. Vamos a ver la gente por aquí por WhatsApp dándonos buenos días. Buenas tardes, buenas tardes, llegó la Navidad. Olfi está bien. Ah, no, espérate, que eso es viejo. Bueno, por aquí la amiga sonrisa dice muy buenos días y bendiciones, igualito para ti, bendiciones. Igual para ti, corazón. Claro que sí. Pues mira, pasando a otra información, te comento que yo no sabía que Baker, el gobernador, ¿verdad? Y Michelle Wu tenían diferencias y mira, él dijo que él no está de acuerdo de la manera en la que la alcaldesa está enfrentando públicamente los problemas de la zona de Mass y Cass en Boston, lo que puso de manifiesto las diferencias y enfoques de crisis que estos dos políticos tienen y esto debido a las personas sin hogar y a los adictos que se encuentran por el área principal de la ciudad de Boston, del centro. Dice él que hay una urgencia a tratar de esta situación y que uno de los factores que él dejó como para resolver, él dice que como que lo han tratado como compañito tibio, tú sabes, como que no le han puesto la urgencia de vida que él dejó para que las autoridades tomaran. Porque al parecer, si en esa parte cuando él lo dejó, habían 20, ahora hay como casi 200 de estas personas, de estos adictos que están en la calle sin hogar y todo esto, parece que han venido más a este punto. ¿Por qué? Porque es un punto donde ellos sienten que son intocables lamentablemente y al tú no seguir esta pelea y este movimiento de tratar de, yo no sé si tú has visto esa zona. Sí, es algo triste, es algo que tú dices, como aquí en Boston tenemos zonas como esta, aunque todos lados se cocinaba, pero es algo que se puede limpiar, es algo que se puede trabajar. ¿Por qué? Porque yo puedo pasar 20 veces, yo recuerdo cuando yo tenía que ir a llevar a mi hija a su cita médica en el embarazo twice a week, yo iba a Boston dos veces a la semana y mi ruta más corta para yo llegar al hospital que me tocaba, era por ahí. Y el impacto y la impresión, óyeme, un punto donde se entra y se sale de Boston, donde turistas se mueven, donde el que no es turista también y siente esa parte de cuando ve situaciones como esta, porque dicen, no, ya esto se está saliendo de control. Lo que se ve en esa zona es algo que tú dices, no pronomen películas porque son actores y es algo de la vida real y es una situación que hay que meterle mano, porque esa es la palabra. Hay que meterle mano, mira, por la salud del peatón que camina por esa zona, por las jeringuillas que se viven encontrando después de usarse, por nuestros hijos, por nuestros, óyeme, a mí me daría miedo. Claro. ¿Cómo tiene ella? Que si quieres rebortear, si lo que sea, nada más tienes que caminar por ahí, lo que sea que... Oye, es un gancho por todos lados, por cierto tipo de personas que a mí me dicen y me lo, óyeme, a mí se me han sentado a explicarme con cucharita, no, que eso es una enfermedad, que el adicto es un enfermo, mentira del diablo. A mí no, enfermo es para mí, Emma, Dios te libre, tú naces con un problema de salud. So, esa es una enfermedad que te vino, que tú no la buscaste, te llegó, naciste con ella o te vino al caminar la vida, un cáncer, te rompiste, qué sé yo, algo que tú no buscaste, que tú no querías, para mí, eso es una enfermedad. Ahora, cuando yo opto por hacer algo que va a acabar con mi existencia, con mi persona, con mi ser, con mi familia, porque, óyeme, se va la familia completa. No, claro. Es un dolor familiar que es un efecto dominó. Entonces, a mí no me diga nadie que eso es una enfermedad, es un vicio, es un adicto que usted se puso, usted, en esa posición. Así es, bueno, una llamadita por aquí, tómala ya, por favor, Aguilda. Buen día. Buenos días, Aguilda González. Buenos días, Aguilda González. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de fin de semana? El mundo amaneció virao. Bueno, muy virao, corazón. Se anotó un virao el mundo. Se anotó un virao. ¿Cómo están ustedes, mis mujeres? Extremadamente bien. Muy bien, muy bien, arrancando la semana con pie positivo y tú, José. Claro, claro, claro. Yo aquí dando vueltas en este cantito, Aguilda. Ay, mi amor. De eso que tú estás hablando, yo hice un video y se lo mandé, creo que fue a Esma y a Varón. Sí. Que da pena esa calle, Aguilda. Que da pena pasar por ahí las cosas que tú ves, José. Cogieron una calle, la que está frente a los bomberos, que llega hacia la cárcel. Cogieron esta calle ahí exclusivamente para ellos. Se adueñaron. Oye, Aguilda, te oí esta mañana hablar de, oye, sí que esta mañana, te doy más temprano hablar del caso de Brasil. Sí. De que da pena que este señor haya ganado las elecciones otra vez. Y yo vuelvo y te voy a reiterar, o a recalcar, que toda persona que quiera hacer el bien para la humanidad va a ser elegido. Va a ser elegido. Ese es un ejemplo más. El presidente que perdió no estaba de acuerdo con el establishment. Él quería hacer, eh, trabajar por su país. Mira lo que le pasó. Uh-huh. No dudes tú que en uno de estos, no dudes tú que en uno de estos meses, él vaya a la cárcel por algún escándalo. Así es. Para totalmente desaparecerlo. Uh-huh. ¿Tú entiendes? Entonces, todo el que se ponga en contra de los planes que ellos tienen, eh, lo van a desaparecer, lo van a morir, lo van a matar, lo van a autosucidar, le van a hacer algo, pero lo van a desaparecer. Y no es que yo soy loco ni soy controversial, pero es que la realidad de la vida es donde están poniendo nuestros ojos. Y nosotros, los seres humanos, hoy día, no queremos despertar a la realidad. Uh-huh. Hemos vividos engañados todo el tiempo, nos van a seguir engañando. Pero, abuela, tú nada más tienes que darte cuenta de una sola cosa. Hace mucho tiempo que la máquina que separa el hidrógeno del agua, donde un carro te puede coger a ti 500 millas con un galón de agua, hace mucho que fue en ventana. Hace mucho. Y todo el que ha intentado bregar con eso ha sido desaparecido. Entonces, nada más fijémonos en eso. Fijémonos en eso solamente. No quieren el bien para la humanidad. Es una guerra del bien contra el mal. Muy difícil. Es una guerra del bien contra el mal. Cuídense, mi mujer. Gracias, José. Besitos para ti. Feliz día, José. Así es. Mira, abuela, nos toca irnos a nuestra pausa para darle paso ya a la segunda hora de programa. Pero al regreso, ¿con qué venimos? Venimos, señores, con todo lo vivido este fin de semana. ¿Qué aprendió usted durante este fin de semana? También conexión con nuestro público para reportar las condiciones de las carreteras que se está moviendo allá afuera. Para eso, usted nos dejará saber. ¡Gracias! 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 Para el entreno de mi bella mujer Esa lady es sexy, es óptica morena Es demasiado suelta, ella me desespera Quítate la chaqueta, quítate la camisa Quítate la cadena, quítate la blusita Quítate los brasiles, quítate las patitas Quita la baby amante, quítate la tanguita But you gotta chill baby, chill baby Chill baby, que me desespera Chill baby, suave Chill baby, que me desespera Te quiero en la cama, te quiero en la mesa Te quiero en la cocina y a top of the dresser Te quiero en el piso, te quiero en la bañera Te quiero en el pasillo, también donde tú quieras Te voy a coger y te voy a comer Tu jugo bebé y mambo te daré ¡Dala mambo! Mambo, mambo, let's go! Festiva, mi música, secundresse, secundresse ¡Nada mambo! Suele porque siguen los Mambo, mambo, mambo Lowell se levanta con Vacilando la mañana ¡Levántense! Empower 129 FM Eros Ramazotti En concierto Batito Infinito World Tour 14 de noviembre Box Center Wayne Theater Eros Ramazotti El nuevo álbum Latido Infinito Disponible ahora Boletos a la venta ahora en Ticketmaster.com Eros Ramazotti Producido por EMC Presents Personas que compren su primera vivienda Imagínense esto Mass Housing les ofrece préstamos asequibles De hasta 50 mil dólares para el anticipo A quienes cualifiquen en la compra De su primera vivienda Visite MassHousing.com You could save big When you bundle your home and auto With Progressive But when we just come out and say it It feels like it falls a bit flat So we're going to tap into human emotion First with some music Then in a serious tone I'll say Save big When you bundle your home and auto With Progressive And even though it was about Saving money with Progressive We'll fade out the music So you know it was poignant Wow Powerful stuff Progressive Casualty Insurance Company And Affiliates Discount not available In all states or situations Finding great candidates to hire Can be like Well Trying to find a needle in a haystack But not with ZipRecruiter It's powerful technology Actively finds And invites qualified candidates To apply to your job So while other companies Might deliver a lot of hay ZipRecruiter finds you The needle in the haystack See why 4 out of 5 employers Who post a job on ZipRecruiter Get a quality candidate Within the first day Try ZipRecruiter for free At ZipRecruiter.com Slash free That's ZipRecruiter.com Slash free Y vamos a ver Cómo anda La ruta 95 Usted que viene desplazándose Desde Pibri Para conectar Hacia la 93 Le comento Que desde este conector Con la ruta 1 Y hasta la ruta 3 Llevarás Una velocidad exacta De 35 millas Por hora Así que bueno Salga temprano Porque hay muchísimo Flujo vehicular Mientras la ruta 3 Pasando el conector Con la 495 Un poquitito lenta también Para una velocidad De 30 millas Por hora Ya luego Más adelante Circularás a velocidad máxima 50 millas Por hora Nos vamos a la temperatura Y bueno Hebron En estos momentos Está en 38 grados Con máximas De 66 Con un sol Bastante brillante Y temperaturas altas A partir de las 2 De la tarde Y hasta las 6 De la tarde WNMW Power 800 Y W275 BA Ciento dos nueve Lawrence Boston Power La que está de moda Ahora Ahora En vacilando la mañana Lo que está trending Otra triste noticia Mis amores en India El día de ayer Más de 130 muertos Por el colapso De un puente La mayoría De ellos Son niños Guau Que pena Mira y otra noticia Que recorrió El fin de semana Era algo que ya Se veía venir Pero en esta ocasión Lo dieron a conocer A través de un comunicado Y es que Tom Brady Y la supermodelo brasileña Giselle Bonchen Ya salieron Y solicitaron El divorcio Poniendo fin A un matrimonio De 13 años Y bueno Este segmento Llegó a ustedes Gracias a César Auro Repair Y es que ellos Ofrecen los servicios De mecánica en general Alineación y balanceo Muffler A aire acondicionado Diesel Y Manifor En César Auro Repair Estamos buscando Personal Escuche bien Para alineación Y balanceo Y mecánico Llámenos para más Información A 978-909-10888 Ellos están en el 37 De la Newberry Street En Lawrence César Auro Repair Vacilando la mañana No se me ocurre Una razón Para levantarme En las mañanas ¿En serio? Un programa Hecho con tu diversión En mente Por Power 1029 FM La que está de moda ¿Con sentimiento? Claro Dicen por ahí Que el que se viste Con tu ajeno En la calle Lo desnuda Yo que de tu amor Me creía el dueño Ahora vivo una tortura Porque al perder el juicio Y la razón Nos ganó la lujuria Quiero y no puedo Tenerte Ni más por la gente Ni el que dirán Tiene tu esposo Y tus hijos Imaginas conmigo ¿Qué pasará? Ay, qué pena me da El haberte querido Ay, qué envidia me da El no ser tu marido El no ser tu marido El no ser tu marido Y no me da